Para ayudar a un niño a aprender sobre el clima, usted puede ayudarlo a hacer una tabla del clima. Puede comenzar hablando de diferentes tipos de clima, como soleado, nublado y lluvioso. Puede dibujar un cuadro dejando un espacio para cada día de la semana o usar un calendario. Cada día, el niño puede dibujar un símbolo para el clima. Al final de la semana, usted y el niño pueden mirar el cuadro juntos y hablar sobre él. Esta actividad ayuda al niño a aprender sobre los cambios en el clima. Gracias por ver el video.